sean todos bienvenidos a una nueva guía tutorial para el s6 de armos revirt hoy les vengo a explicar cómo poner en funcionamiento el mu helper que es el recolector automático que tenemos aquí para dejarle diante etcétera etcétera hoy les vengo a explicar cómo configurarlo en base saben que podemos abrirlo directamente por el oficial helper o por la zeta y y qué bueno les voy a explicar el rango que es el rango el rango es la distancia de la cual nuestro personaje va a distinguir a los mobs por ejemplo esto es 1 2 3 que sería la distancia porque cada cada metro se equivale a por dos entonces serían ya una distancia de hacer con una instancia de 6 donde está donde está el dl eso serán como 6 el rango de 6 bueno básicamente vamos a seguir esto es muy importante original posición esto es esto le va a permitir que cuando el personaje se mueva a recoger un ítem va a regresar a su punto de inicio que va a ser entonces estamos acá el skill básicamente el mago solamente necesita colocar un skill porque activación 1 y 2 son para becas cuando van a cambiar y eso aquí nos vamos a meter con eso porque no tenemos que colocar otros aquí sino cuando queramos alternar ya sea con con ice storm con el ice o con el poison el parte esto es para activar la duración del buf ya sea del mana shield que es lo que le damos a nuestros compañeros para que tengan mayor reducción de daño eso pasa cuando estamos en voces o en cacería o en party para ustedes activarlo tienen que darle aquí lo configuran y ya que haría activo luego de eso le dan a save y el automáticamente queda guardar la configuración en la duración del bus tienen que seleccionarlo sí o así porque eso es para que ustedes cuando tengan no se lo es en una hora y el bus se le acaba automáticamente el personaje activa estas dos opciones consumen el bus y luego siguen otra vez con los skills esto es muy importante chicos así que tienen que prestarle mucha 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 atención reparación de ítems es para que te los repare automáticamente esto es muy bueno pero aquí hay un problema hay un gran problema porque para tu obtener activa este tiene activada la del sen porque así mientras tú vas gastando cuando se recupere tienes que ir agarrando hacer porque si te va a quedar sin sin y vas a quedar en las líneas el rango este rango que ven acá es el que nos va a permitir alcanzar la cantidad de ítems estando cerca o lejos por lo menos rango 8 y tiene un rango muy amplio a la hora de recoger nuestros ítems por lo menos el rango 8 es el como hasta por acá estando acá ver como hasta por acá es un rango 8 más o menos más o menos ahí calculando al ojo por ciento el pick all near items cuando ustedes abren el personaje o ya lo tienen configurado automáticamente se les activa esta opción tiene que deshabilitarla y colocar pick select items porque porque te van a colocar la recolección de ítems solamente seleccionados ya sea joyas gemstone set item excel en ítem a de de extra que son los que ustedes van a ir agregando por ejemplo a ustedes no tienen el look y es que este tira look y si no me los agarra pues usted agarra muy sencillo agarra de su look ya de de tan ya se agregó el look y le damos a 6 y ya quedó aquí nuestra configuración actualizada bueno más o menos acá vamos a darle así otro consejito así como para ver bueno además que todo esto es como lo básico lo que deben saber de acá bueno sobre el off helper que es el off helper el off helper es una herramienta que nos permite dejar nuestro personaje conectado dentro del servidor pero sin estar como quien dice pendiente o sin tenerla la computadora ya sea encendida porque porque lo que el pérez como que dice el helper pero ya estando el personaje apagado y que les voy a decir yo esto es muy importante porque porque para esto tiene que tener configurado esto porque si no tienen configurado esto esto no le va a funcionar chicos y antes de darle a off tiene que guardar la configuración darle a off y ya con el off ustedes van a ver que le va a seguir una ventana de reconexión ahí tienen que cerrarlo y el personaje queda ahí en el pérez pero es que esta guía les sirva muchachos les por lo menos les ayude a hacer como algo más allá de lo que ustedes podrían hacer a otra cosita les voy a traer cómo configurar una elfa en off en off helper y en y en que y en el per común entonces ahorita les hago otra guía espero la vean de su buen like se suscriban al canal porque ya casi estamos cerca de los 800 vamos a ver si antes de la de antes de diciembre llegamos a los mil y espero que me ayuden me apoyen y pues nada chicos tengan una excelente noche se me cuidan hasta la próxima bye bye no no